¡Ruferos Potosino, muchachos! ¡Dicen! Así que es de San Luis Potosino Al saber que estos amigos hacer un corrido a la mente me vino Bacantarriados hermanos que son dispaisanos y son potosinos Como pobres se encontraron, muy chicos dejaron su rancho querido Se fueron al extranjero a buscar dinero y hacer su destino Con valor y desafío, cruzaron el río, retando a la muerte Pero esos grandes amigos, que llevaron decidos a cambiar su suerte ¿Quién pensaría que son dos que empezaron corriendo y juntando clavos? Ahora son los menos menos de oficios romperos los más destacados Ahora las cosas ven y serios formaron su imperio Los gringos son nuestros clientes y de mi trabajo nunca tendrán quejas Ahora que ya están arriba, disfrutan la vida y todo lo que han hecho Hoy sobran lo que faltaban cuando ellos andaban labrando el bar de yo Manejan bien las escuadras, una en la cintura y cierren un techo Manejan bien las escuadras, una en la cintura y cierren un techo Son hombres parejos Hoy la pobreza es historia, lograron la gloria por fe y valentía Ahora son los menos menos de oficios romperos, disfrutan la vida Y bailamos guapango Que se prenda muchachos Raza de Parada Estarcido Síganle pisteando viejos, ahorita me la canto Dígame La dama de champán para San José de Gómez ¡Gracias!